Bueno, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos en Pokemon Masters, vamos a probar el juego. Y si les gusta el video, vamos a ver si hacemos una serie. Ahorita y solo me he pasado el primer nivel, que es antes porque tenías que hacer una descarga grande. Muy grande, después de pasarte el primer nivel. Así que ya bueno, ya descargué el juego completo. Vamos a continuar con la historia, vamos a empezar a partir del capítulo 2. Miren, aquí está mi equipo. Son Agatha, el alto mando de Kanto. Nancy, la protagonista de Blanco y Negro 2, creo que era. Y Blanca, la líder del gimnasio de Giotto. Bueno, aquí tenemos Miltank, Snivy y Gengar. Así que bueno, es un buen equipo. La verdad, es el mejor equipo que puedo armar ahora mismo. Bueno, también de opciones están Starmie, Lap y Lapras. Pero bueno, esto está bien. Aquí cada entrenador tiene su propio Pokemon y ahí forman los equipos. Vamos aquí. Historia principal. Capítulo 2 Buscar a Israel. ¿Qué le dicen Israel? Vamos a buscar a Israel, que es el de vecinos. ¿Qué es esto? Me dieron gemas gratis. Esto es lo malo de algunas misiones, que no haces nada y ya la completas. Snivy. No, no quiero cambiar la formación. Vamos contra el tipo nadador. ¿Qué están haciendo los demás? Me quedo al mariposa. Tienen a Marriani y dos Carvana. Carvana no lo quiere, es que no se gane. ¿Qué tenemos? El Ejibola contra el Carvanel. Carvanel. Ya muerto de un golpe. El Ejibola contra el otro Carvanel. Muerto. El Ejibola contra Marriani. Ya casi la mato. Y vamos a usar lengueta azul. No la mato. ¿Qué usamos? Ah, vamos a usar lengueta azul. Ya se veis. A ver, no me convenció del todo Gengar. Porque no hace mucho daño el lenguetazo. Así que vamos a cambiarlo. Por... No sé por cuál. No había probado antes este equipo. Así que... Miren quién es. Tiene música algo parecida al Team Flair. Y... Como una combinación de la del Team Flair y el Team de Skull. No toco mozón en una y ese sí. Miren... 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 Vamos primero contra este barrio. A su barrio. A su... Su barrio que viene. Otra de kimono. Están muy rotos. Daivia de este juego. Miren... 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 Tengo el taso donde sirve. Que casi lo cortamos. No, Miren... Tengo el taso no podemos usar. Miren... Y eso... Me gusta tener la barra llena para usar. Es una manzana. Miren... Muertos Listo, ya los vencimos Subo de dinero Aquí no sé cómo hacer que los Pokémon de evolución Bueno, aquí estamos Dicen que tienen Ah, qué bien Entregaron A aprender movimiento Rayo ¿Qué ha hecho aprender a Rayo? Ah, nos va a servir mucho el eléctrico Vamos a quitarnos a Gengar Y a ponernos a Pikachu Ya que es el protagonista de este juego A ver si puede evolucionar También creo que hay online en este juego Pero no sé si No sé si Si se tiene que desbloquear O todavía no No la oponen Ya que acaba de salir el juego Eh, la impaciencia Personificada Eh, creo que aquí va a salir Ah, ahí está Ah, se llama Timbrick El equipo rompe El equipo rompe Justo Ya lo completamos Ah, contra Israel No, está bien No, está bien Vamos a ver Que tenemos Así está bien Ah, se la tiene equipo Ah, no No, ¿qué hice? Vamos a poner Vamos a poner En medio A Pikachu Y ya está Ah, no, está bien Del fondo Ah, podemos matar al Piplu con Energibola No hizo nada No hizo nada Vamos a reaccionar No sé Matar a Piplu No le pasa nada No le pasa nada No sé si golpe El cuerpo O sirve Se curó No, creo que si no, tenemos que matar primero a Steve Vamos a matar a alguien Vamos a matar No, como un minuto feta No, 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 no No, 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 no No, ya murió No Vamos, es el movimiento Es el movimiento No le baja mucha vida No, vamos a matar No, mató Mató a Pikachu Tenemos que usarlo para ataque Vamos y lo podemos matar Carga, no te mueras Voy a pausar el video Bueno, ya regresamos Me puse el nivel de Miltank Me puse el LX Search a Voltor A ver si me sirve más Vamos a matar a este Speed Voltor Sí, Voltor A ver, perdón Voltor puse el rayo Voy a correr No, usted lo mate No, casi lo mata Ya, Pikachu lo va a matar Ya murieron Vamos a usar en el Ciboy Lo mejor Sí, en el Ciboy Ya tiene el Cistar Z Ya tiene el Cistar Z Tenemos que esperar a que Vamos a usar el Cistar Z con Slidy Y Slidy ya creo que ya lo puede matar Ok Ahora hay que usar el Impacto de Luz No, Slidy No, Slidy No, ya lo voy a matar No, ya lo voy a matar No, justo en Slidy Vamos a usar la Slidy Vamos a usar la Slidy Listo Listo El Ciboy Continue Lo El Ciboy Otro posón No, 2 minutos Ya está La noticia No, 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 no. de aquí voy a no voy a casi lo matamos, Pikachu no va a dar de cualquier final muerto listo ya vamos número 8 número 8 número 8 número 8 no se como evolucionar acá los pateadores me necesito investigar eso hay que derrotar a Team Break ok, espero vamos a ver cuántos levantes tenemos no, nos faltan 20 vamos a completar esta visión para ya terminar el video contra Team Break no sé por qué piensa que somos de Team Break no sé por qué piensa que somos de Team Break no sé por qué estamos de ahí listo no sé por qué estamos de ahí, solo el E.L.C. listo vamos a cambiar el E.L.C. vamos a cambiar por Zylo listo 12 misiones bueno 3 porque Pikachu sería mi mision que no sé si se hagan hecho menos bueno bueno tenemos que derrotar a estos tipos espero que ya acabe el capítulo que no se no pero no lo tengo que hacer que no se despegara o sea que no se despegara y así se despegara y así se despegara vamos a usar Energy Wallet y ahora se despegara para y y y y ahora no es el mundo y también y 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 sería y 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